Hola yo soy Edgar y el día de hoy estamos aquí reunidos porque nada más y nada menos vamos a rompernos absolutamente todos los huesos Si no le dan like en los próximos 3 segundos a este video se van a enfrentar al tito Edgar que les va a romper todos los huesos Escríbete al canal ahora mismo para que nunca en la vida te rompas un hueso en la vida real Y comenta ahora mismo el nombre de este personaje porque si eres el primero saldrás en un próximo video El día de hoy nos vamos a volver a romper todos los huesos en GTA V pero ahora con un personaje distinto que ustedes ya adivinaron cual es Están listos me voy a lanzar voy a intentar caer en una alberca para así no romperme tantos huesos Vamos a ver que tal nos va desearme suerte por favor Yo creo que me voy a lanzar mejor en este rollito que está por aquí no Vamos a probarlo no voy a abrir el paracaídas va a ser una caída libre vamos a intentarlo ahora mismo 3 2 1 ahora vamos para allá No traigo paracaídas no traigo paracaídas Prepárense para el impacto gente 999 huesos rotos no se los había dicho verdad pero tiene 2000 huesos El helicóptero El helicóptero Claro que si No puede ser 999 huesos rotos y está como no No señor no corra venga para acá Venga La voy a romper todo venga para acá señor Ey banda me debe dinero eh No se crea no se crea No tomalo Lo noquee verdad Yo mejor me voy de aquí ya me pusieron las estrellas Me voy por aquí camino por esta parte y bueno 999 huesos rotos de 2000 nos faltan 1101 huesos por romper aún Ahora que puedo hacer para romperme más huesos vamos a subir por aquí vamos a subir a ese edificio y ver cuantos huesitos nos rompemos Siempre no fui al otro edificio porque se tiene escaleras ahora voy justamente acá arriba también subimos por aquí perfecto y luego trepamos por acá Ay 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 madre madre mía vamos a intentarlo ok estás lista si o no bueno no importa vamos a lanzarlo en medio de esos dos autos ok vamos 3 2 1 ahora Vámonos Oh señor no me vio que Ay 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 Me muevo me muevo un poco Que te pasa Estás bien Kisi Ay jejeje Miren que no que ya le afecto un poquito Ah claro que ya le afecto un poquito En la cara así como que está pasando aquí Mil dos huesos rotos vaya eso no me lo esperaba eh ahora voy a Oigan pero solamente nos rompimos 3 huesos en serio Ah no lo creo eh pero bueno ahí dice ok voy a darle a ese señor así ya todo golpeado yo Tómala señor Eh Levántese Jejeje Correle Vámonos banda Vámonos de aquí Ok miren corriendo estoy como si estuviera como nuevo pero si camino hoy estamos golpeados Jejeje Epico Como puedo correr lo voy a aprovechar y saben que voy a hacer voy a hacer que un auto me pise A ver vamos a ver vamos a esperar que se ponga en rojo para meterme entre un carro Y ver cuantos huesos me rompo Miren el camión miren el camión me meto me meto me meto Atropellenme señor Jejeje No A ver Se viene se viene se viene Oh Oh Mil Trescientos Cincuenta y cinco huesos rotos Y Toda de Oh me vuelvo a atropellar no Quítate No Oh Oh my god Oh my god Oh señor Suelta Que acabo de pasar Mil seiscientos setenta y dos huesos rotos Madre mía Madre mía Jejeje Aún así Es mi final no Estoy terminada Estoy acabada No puede ser Esto real Jejeje Ahora que hago Voy a conseguir una motocicleta y vuelo lo mas rápido posible Y me voy a estrellar Enfrente De un muro Tengo una moto Ahí claro Si en un momento llego ¿Verdad? Ahí está Bájese de su moto Me la llevo conmigo Ahí está La tenemos por aquí Y ahora ¿Dónde me podría estrellar? Me voy a estrellar En vez de una pared Contra una persona Contra una persona Mil Nuevecientos Noventa y nueve huesitos Yo no hice nada Yo me voy de aquí Jejejeje Vámonos Vámonos Ey señor Golpeme por favor Jejejeje ¿Quiere pelear? Tómala Le voy a quitar su torta Le dicen el tortas ¿No? Porque siempre come tortas No funcionó Golpear ese tipo Ahora va a ser mi final Me queda un huesito Nada más Me queda un huesito Vamos Hacemos zig zag Entre las balas Perfecto Vamos Excelente Lo tenemos Vamos por acá Aquí sí Le damos al... Vaya manera de romperse dos mil huesos de una ¿No? De una vez Pero miren ahora ¿Dónde estoy? Jejejeje No pregunten cómo llega aquí Porque un mago jamás revela sus secretos Pero... Admiren la belleza de este lugar Y presencien el momento que está a punto de llegar El cual lo romperemos Jejeje No hace cuantos besos Pero espero que no todos De verdad espero que no todos Así que... Tomamos aire No lo intenten en casa recuerden Y ahora Nos lanzamos Jerónimo No Eh... Bueno Eh... No... No le medí muy bien No le medí muy bien Como que ando un poquito mareado ¿No? Porque ya me rompí 300 huesos ahora ¡Ahora sí Jerónimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mil... Quinientos... Huesitos ¡Ay! Nada más A ver... Me voy a mover lentamente a ver qué sucede ¿No? Vamos a ver... Estoy intacto ¿Qué? ¿O qué? He resistido en esta ocasión Los 1500 huesos rotos ¡Tómele señora! Bueno, ya voy a dejar de hacer eso Nunca se levantan Bueno, esto aún no termina Vamos a meternos entre este camión ¡Vamos el de los tacos! ¡Pum! Ahora me debes un taco gratis, eh Si no... Ya sé dónde vives ¡Bájate! ¡No, no es cierto! ¡Era broma! ¡Corre por tu vida! ¡Vámonos! ¡Es el de los tacos! ¡Está mamadísimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nunca se metan con el señor de los tacos! ¡Porque los va a golpear! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Oh, qué onda! Montoneros Me quieren golpear todos, ¿no? Ah, no Solamente el señor de los tacos Déjenlo golpeo Pero antes de eso Voy a... No tengo nada Iba a reventar su auto Y me he roto 1500 huesos ¡No! ¡Eso está increíble! ¡Tómale, señor! Regla número uno Cuando hacen una pelea ¡Nunca se distraiga! ¡No, señor! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Tómale! ¡Pah! ¡Tómala! Te llamabas Juanito, ¿verdad? Me robó el camión de los tacos Y me voy a toda velocidad ¡Tacos! 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 ¡Lleven sus tacos! ¡Que voy a querer taquitos! Nadie, nadie Ok Voy a estrellarme contra un carro Y no me voy a poner el cinturón de seguridad Para salir volando ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora vamos! Este... ¡Se me olvidó! ¡Que el camión de los tacos es indestructible! ¡Es cierto! ¡Lo salí volando rayos! ¡Me tiemblan los piecillos! ¡Me tiemblan los pejillos! ¡Tengo miedo! Ahora, camino por aquí lentamente Hacia mi siguiente caída ¡Vaya manera de caminar! ¿No? Con bastante glamour A romperse Todos los huesos Damas y caballeros Prepárense para presenciar El momento más épico de la historia El momento donde Nos lanzaremos al precipicio ¿Están preparados para esto? Vamos a hacerlo Ahora mismo ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora vamos para allá! ¡Vamos! Ok Ok ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vi que me rompí el cuello y luego un brazo y me pasó por arriba Creo que sí estoy bien, eh Ya perdí hasta la policía, se escuché la sirena Pero no, tranquilos Creo que todo, todo bajo control, ¿no? ¡1800 huesos rotos! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡La vista, eh! ¡Ay! ¿Quién le tema las alturas? Comente Un comentario Ahí en la caja de comentarios ¡Jejeje! ¡Claro! Y ahora, voy a caminar por aquí ¡Ay! Vean esto, eh Vean esto, está hueco Camino por aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué miedito, ¿no? ¡Qué miedito! ¡Está lista! Vamos a lanzarnos Ahora mismo Y ver qué tal nos va ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Que quiero quedar arriba de la persona! ¡Pufu! Ahora creo que me he roto el cuello Una pierna Un brazo Me he roto el estómago, hermano Un diente Sí, me hace falta un diente afirmativo ¡Ay, ay, ay! A ver Vamos a ver ¡No! ¡No! Cada vez soy más lento ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡No puede ser! Creo que me fracturé el hígado ¡1989 Huesos rotos! Nada mal Nada mal Será mi final ¿Creen que si lanzarse el Maze Bank puede romper los huesos restantes? Pues yo creo que tal vez sí La verdad es que sí, ¿no? ¿Qué me importa la vida? Si me voy a romper todos los huesos el día de hoy Me atrevo por ahí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Va a ser mi final! ¡Gente! ¡Fue un gusto conocerlos! ¡Adiós! Lo que voy a intentar en este momento es ponerme enfrente del tren y ver cuántos huesos me rompo ahora mismo ¡Vamos a ponernos aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No quiero ver! ¡Están listos para este momento! ¡Me pongo en posición! ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Madre mía! Ok, ok Estoy bien Estoy bien, creo Solamente fueron mil ochocientos noventa y nueve huesos Bueno, la verdad es que casi moría, ¿no? Pero estoy bien, gente ¡Que manden el tren nuevamente! Porque el día de hoy vamos a rompernos los huesos por completo en este lugar Es más, me voy a acostar y que el tren pase arriba de mí No, no es cierto, no voy a hacer eso, sería mi final ¡Ahí viene! ¡Vamos a prepararnos! ¡Se viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Atentos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mil novecientos ochenta huesos! ¡Y me estrello ahora mismo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ese sí me salió volando y me resetió el Windows! ¡Y me resetió todo, ¿no? ¡Hasta la fecha de nacimiento! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás bien? ¡Listo! ¡Tengo paracaídas! ¡Perfecto! ¡Me lanzo por aquí! ¡Ahí está! ¡Vamos un poco mal! ¡Pero esta travesía se tiene que cumplir! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos Jerónimo! ¡Abrimos paracaídas! ¡Pero lo que ustedes no saben es que voy a pararme en esta torre! ¿Están listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Épico! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Por favor! ¡Ahora! ¡Voy a intentar lanzarme arriba de ese! ¡No! ¡A ver! ¡Espero un minuto! ¡No te lances! ¡No! ¡Adiós, gente!